con gareca bueno y de hecho desde que yo llegué a perú yo siento que el jugador le cree mucho a gareca le cree mucho y es eso ha hecho para mí que la agresión pero los últimos años haya tenido tanto tanto éxito y en estas instancias donde está todo por terminar creo que ahí va a estar la ahí está la clave de todo jugadores que están 100% motivados jugadores que tienen el respaldo del entrenador me alegra mucho por juego acá que le va bien porque porque yo sé gareca cuánto lo quiere sé que gareca no solamente con él sino que con todos los jugadores él quisiera que todos estuvieran en su mejor nivel para bien desde la selección del país de todo entonces creo que ahí va a estar la estructura fundamental va a ser eso en él en el ánimo porque como futbolistas no me queda ninguna duda que los que llamaron son porque están bien como digo gareca conoce estos partidos sabe que debe hacer que necesita que va a necesitar en su momento no se va a ir a la loca como a regalarse sabiendo si me entiendes lo que lo que tiene que hacer no pienso que un entrenador muy inteligente que le ha dado resultado todas sus sus tácticas le han dado resultado así que seguramente pero va a ser un un buen partido como te digo como siempre le hago para que para que les vaya bien pero pero no me queda duda no me queda duda que que pero depende solamente de ellos y si los jugadores están 100% motivados tranquilos seguramente sacarán su partido adelante hablando primero de colombia tiene que hacer primero su trabajo que es ganar y para eso también necesita mejorar en muchos aspectos porque también hay que reconocer que colombia los últimos partidos no viene muy bien y no venimos teniendo una buena producción de goles que es lo que se necesita en ese momento entonces son dos temas primero tiene que mejorar eso y luego ganar que es difícil ahora perú dependen de ellos y creo que perú viene en alza cuando uno como jugador gana sus partidos tan importantes como jugar en con el barranquilla y ganar en una eliminatoria a sólo pocas fechas de terminar creo que eso te sube el ánimo al mil por ciento entonces es una ventaja muy bonita muy bonita la que tiene perú y solamente depende de ellos solamente depende de ellos pero como te digo en el fútbol cualquier cosa puede pasar y hay que jugarlo hay que jugarlo y yo deseo ojalá pueda estar perú y colombia en el mundial o o así sea que uno esté en el repechaje y otro clasifique pero claro me gustaría uno pues porque es mi país y otro porque también fue el país donde jugué y me trajo mucha alegría me gustaría que estuvieran en el mundial como delantero que te parece ya nunca la padula de verdad que me quedaba asombrado o sea me quedaba asombrado porque porque siento que fue un jugador que llegó a ganarse el puesto a ganarse un país a ganarse y no es fácil no es fácil porque por la expectativa que trae no no es fácil pero yo siento que llegó y llegó a eso llegó a aparte que su es su capacidad como él juega es su forma de jugar pero llegó a eso a encajar a encajar rápido al en el país en el equipo en la hinchada en en todo claro ahora yo solamente escucho muy buenos comentarios para con él porque se los ha ganado me gusta ya entrando ya al juego como tal son de los nueves que que son de área me gusta pero hay algo en particular que me gusta de él es que también sale del área juega vuelve y tiene esa cuota de sacrificio que que los equipos lo necesitan muchísimo como hablábamos antes del delantero yo sé que uno le gusta hacer goles y que sólo se la den para hacer los goles pero de verdad que uno también a veces necesita ayudarle al equipo como lo ves que te parece o que considera que juega le puede aportar a la selección peruana ante un uruguay que obviamente en casa se pone difícil siento que cuando cristian está bien cuando se siente tranquilo cuando está bien cuando está jugando está viendo goles cuando está en un ambiente tranquilo él le aporta mucho a la selección le aporta mucho siento que su su juego crece su motivación crece de hecho creo que son una de las razones bueno no sé creo yo que por eso gareca lo acoge tanto porque hay entrenadores que conocen hay jugadores que son más afectivos y les gusta eso que sean afectivos con ellos y así rinden hay otros que no y también rinden pero creo que cristian es uno de esos el momento que está pasando también ha tenido momentos difíciles porque los he escuchado he visto por la televisión que eso en sus equipos no le ha ido bien se viene entrena parte y eso pues no no como uno como como deportista no no te cae bien pero sabiendo que es una pieza tan fundamental en la selección es un jugador que hay que arroparlo y que creo que ahora ha entendido eso ha sentido que que todo ese cariño que la gente que bueno que le tiene algunos porque siempre hay unos que no pero él siente que ese cariño es lo que lo hace a él elevar su 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 rendimiento y cuando él está así como te digo él él siento que explota explota bastante veo a veces partidos que digo wow cristian de chiquitico de ah senano como como juega como me hubiera gustado tener en alianza pero bueno como te digo no no estuve con él pero siento que cuando él está mentalmente y emocionalmente bien es un jugador muy muy diferente y seguramente con uruguay es un jugador de los que seguramente es el primero que van a referenciar sobre todo que los de la parte de ataque que son los que hacen peligro lo que es el caso de flores lo que caso de cuevas seguramente son los que van a tener siempre referenciado como entrenador pienso que todos los entrenadores es igual llega uno a un lugar donde donde quiere dejar huella dejar un buen equipo buen resultado y luego dios te va poniendo en el en el lugar que que quiere que que tú estés y los resultados siempre son positivos y son buenos seguramente seguramente en algún momento vas a llegar a dirigir a un equipo grande como como alianza lima que para uno como jugador por la experiencia que tuvo haber jugado y haber quedado campeón o sería muy lindo también dirigirlo y también conseguir cosas grandes con alianza o sea sería muy lindo pero todo es como tú lo dijiste también ahora es un proceso en el cual hay que trabajar fuerte duro en él pero que me estoy preparando que estoy preparando todas las bases necesarias para para que en el momento que se pueda lograr conseguir estos objetivos que es poder como entrenador hacer las cosas bien